Bueno chicos, seguimos con estas batallas, ahora si se aproximan batallas muy épicas, esta vez, es el turno de Joel y Faku. Les deseo suerte a los dos. Hidmore usa Llamarada, pero Gardevoir la esquiva muy audazmente. Hidmore, está a punto de debilitarse. Faku pierde un Pokémon. Gardevoir está muy débil, no obstante está luchando por aguantar un poco más. Eso fue todo, Gardevoir cae debilitado. Esta batalla empieza a volverse interesante. Joel pierde otro Pokémon en poco tiempo. Medicham se debilita después de hacer un gran trabajo. Torterra se duerme, tal vez está desobedeciendo. Torterra usa una valla y se recupera un poco. No obstante, se debilita. Feraligator se duerme, desobedeciéndole a Joel. Después de mucho esfuerzo, Serperior por fin se debilita. A Joel le queda un solo Pokémon. Blastoise se debilita. El Pokémon de Joel se duerme. Pero, despierta y debilita a Ghost. Ahora a los dos les queda un solo Pokémon, es uno contra uno. El Pokémon de Joel se debilita y Faku es el ganador. Bueno, lo siento Joel pero quedas eliminado, gracias por participar, ambos se esforzaron, una batalla la verdad muy épica. Sí, la verdad que esta batalla estuvo muy pareja, ya que ambos quedaron con dos Pokémon, solo que ese terremoto de Metagross terminó esta batalla. Eso fue todo chicos, adiós. Hasta luego.